Miren como esta mi chilo esta mi miñetecito ay mi nietecito donde esta mi miñetecito si que bonito va bien vestido lo tengo por eso le digo yo hay que trabajar duro porque el nenito quiere su calzado mira ay dios bien calzado lo tengo yo asi se mira chulo verdad que si mi amada bien tipo mi papa que bonito quien te compre tus zapatos? tu mama mira dice tu mama te compro si papa mira dice te gusto tu zapato te gusto tu zapato amigo te gusto tu zapato papa papi ya vio uno que iba a sacar adelante mi hijo y mire como esta por eso te dije que chale gana que me separé de ese desgraciado de daniel ajá nada bueno imagino como anda ahorita nada bueno tal vez ni el nene no estuviera asi chulo esta mi nene ya bien bonito esta bebe ya que si mi amor no les ates tu zapato bien calzadito esta caminara pues paseame paseame caminar quiere ya que ya puede caminar ya tambien ajá vamos papa mira bien chulo esta camine papa no se caes ya puede camine nene nene papi camine camine ya viste que pasear queria que esta puro adentro llevalo por ahi abajo los palitos para que se aburra un poco vamos papi camine papa camine mi hija en verdad salio adelante ese desgraciado de daniel saber que se hizo ni la cara le he visto nada he ido a la aldea a las tiendas pero no le he visto ese desgraciado de daniel sera que se busco otra mujer o saber pero no le he visto la cara y me ha puesto la cara el desgraciado aqui no ha puesto como le dijimos que no pues entendio a mi hija va a salir adelante sin marido va a salir adelante yo lo voy a apoyar tambien para que este bien el bebe ay mi hijito tan chulo que soy lástima que toda la vida tengo que estar mencionando el nombre de tu papá daniel me arrepiento porque no te puse otro nombre aunque precisamente tenia que ponerte daniel camine camine gracias a ella vienes por tus dos añitos a veces no te lo voy a celebrar otra vez ni te celebre tu primer añito segundo año igual también vamos papá vamos con tu abuelita vamos con tu abuelita vete papá y dame una silla mi bebe chulo yo por ti papi doy hasta mi vida te gusto tu juguete donde viste que traes el juguete que? que? que tiene el bebe? sabes el plano quiere seguir caminando caminalo pues no tienes que hacer ya que veniste el huevo hoy de trabajo caminando estas todos los dias estas con el huevo acaba de venir y ya que no quiere pasear al bebe que mi amor? no esa la voy a agarrar porque esa esta sucia mi hijo y por eso me la estaba quitando y por eso empezó la guitarra ahí siempre hay que cuidar al nene porque se ensucia la mano hay que lavarla el bebe hay que cuidarle hay que lavarle la mano no pensaba que solo de andar buscando hijos en la calle y después no hay que cuidar hay que cuidar al bebe yo otra vez vamos mejor papi que lavarle la manito vamos a lavar tu mano porque tu abuela ya empezó a darle la rega y ahora yo otra vez ay no para tu bien pues y para el bien del bebe también yo no hablo de por gusto yo soy una vieja ya que tengo experiencia no solo de andar haciendo hijos haciendo hijos y no mal cuidado va pues hay que atender bien al bebe a tus hinchaciadas te voy a meter que no descuidas al nene siempre así me tiras que son ya casi llegamos patrón si ya casi allá vive esa vieja gorda si pues yo voy a ver yo lo hago y que va a ir a hacer usted allá ahorita pues yo voy pero solo por mi hijo por esa vieja ya no voy a osea que durante todo ese tiempo no lo ha visto no hombre yo no lo ha visto ay yo ahorita voy a ver a mi chihuahuita si pues usted cuanto tiempo ya va patrón sin tanto tiempo hombre pero ya le esta preguntando usted dele no me va a ir a matar usted va esta bien disculpe apúrime es como somos conocidos usted te acuerda del trance que hicimos antes fue que iban a robar la vaca ahhh espere no gracias por decir y usted por que es tan mentiroso por que dijo en donde fue tirada la pistola no si lo que pasa es que se me quedo tirado pero ya por favor va pues porque ya vio que ya me mentio uno ya y si me miento otra ya le juro que la mento es suficiente disculpe la toalla disculpe ya no va a volver a pasar a usted aquí vamos a entrar entonces si ahí entro dele hijo de usted que miedo esa señora es muy sobada usted me acuerda cuando hicimos un viaje la pasada como me agarró déjalo que le voy a meter su pelomazo no había sabe bien que quiere aburrido usted ya que se agarró no lo voy a dejar carro carro santo el dios a palacar que estará y jesús ay jesús yo llevo al nene para allá adentro a mi me da miedo corre 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 santo el dios santo el dios que no será el cobrador aquí cobrador ni que le diera yo no le vean debo nada heridas de esto a mi me da miedo santo el dios y está adentro y tú que abusivo es santo el dios que no tengo nada para defenderme santo el dios santo el dios santo el dios donde me voy santo el dios que se va y yo no tengo que defenderme ay jesús bendito ay dios se aguevo ahorita la vieja ahorita así se ve patrón así le hace mire hasta aquí me dijo que hasta aquí tenía que entrar va aquí usted se me queda se me aguevo ahorita entrando ahorita cuando me va a bajar mira hija de la escuela deja cuidado usted porque ella es muy sobada no se preocupe de eso no guarde la pistola por favor no vaya a hacer escándalo por favor acuérdese que yo ando con usted mire pues hable tranquilo por favor si voy a hablar tranquilo pero si ella se me altera de ahí le voy a meter su tiro usted se me queda aquí hasta cuando yo le diga que baje bajo muy bien como usted manda mueva el dinero porque el dinero es de mi hijo usted no será mucho dinero eso es mucho dinero por favor no vaya a los piernas y usted que se cree para que me hagan y se romper perdón perdón yo solo una un recordatorio para no las manos para no aceptar ese hijo es mío yo me voy a entrar una señora es un hijo de mi hijo usted no tiene que amar ay jesús y nadie baja y no bajan esos sus espejos que se miran esos no los bajan para mirar a la zeta ay jesús bendito pero que increíble ese carro mi hijo que entró a mi casa ay vete para allá vete para allá vete para allá vete sobre este inicio eh empujete para adentro ay jesús bendito ay que sí bendito pero quien se va uy el duende padre santo ay jesús sos vos desgraciado que buscas aquí mi hijo que aquí no está tu hijo Hijo Yo vengo a buscar a mi hijo de suera ¿Y por qué me venís a asustar con ese carro? Ese carro es mío ¿Qué? ¿Mi carro ni el carro? ¿Qué? Mi hijo, vení Claro, deja mi hijo No, soltalo Dejala yo a asustar Yo te dije que no jodés Sin más, venís a joder Déjalo, si yo no Te dijiste para mantenerlo, para crecerlo ¿Y qué? ¿Se van a recoger ese carro? Y no le dije que era narco, pues Y usted no me creía Pero ahora sí creo que ya cree, ya Onde a poco no va a creer ¿Qué narco sos vos? ¡Pili chiquito! Vaya, Dios mío, me asustaste ¡Ay, Dios mío! Va, pues, vieja gorda, timbona, ¿qué? No me vayas, timbona, porque siempre... ¡Ay, ay, ay, ay! No quédate, realmente me tiras la chola ¡Ay! Va, pues, ya dejes de estar chingando Dale, ya, tú, vicente, por favor, ¡largate! Jogaste tu pistola, me asustaste, ¿verdad? Pues sí Te voy a quitar el pistola y yo te voy a disparar ¿Qué eres? Yo te voy a quitar el pistola en la mano Dale a ver qué tal le va a ir, vieja, que... Este cinchito va a arrollar la mano y te quita la pistola Yo esto, 24, tiene la panza, la voy a dar Si es que le entro, aquí es la gran panza que tiene ¿Y a mí? No se me acerque porque ahí va a conocer ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, que es una nena pata, señora pata, de un pozón! ¡Viste, amigo! ¡Está asustando al nene, por favor! ¡Está deshidratto! ¡Viste, chiquito, yo lo quédate a chinear a usted! Solo porque te agarra tu vera lengua, no te tengo miedo yo, pues a vos ¡Mira, nena, asustaste! ¡Mira! ¡Con los tiros lo asustaste al nene! ¡Va! ¡Eso venís a hacer! ¡Ya está asustando al nene! ¡No, yo no vengo a eso! ¿Cómo que no vengo a eso? Mirad, asustaste con los tiros, mirad Tranquila, pues ¡Está bien, por favor! Ya, déjate, agarre la onda, suena ¿Y no me digas así, pues? Suena, yo, timbona Mite mi hijo No, ya se asustó, ya No, vente mi papito, mire Ojalá que me pegue Ya, agarre la onda ¡Ay, Dios mío! Yo pensé que había cambiado Pero ni cambió, es más ¿Ah, sí? ¿Y vos cambiaste? Fue de ropa Yo miré que usted es más engordado Siempre con el gasto que venís a Barba Leve Y como yo Viene, te acordás y ahorita sí venís a chiñar Sí, colegas, nada para el nene Y ahora dice que es mi hijo, dice Pues es mi hijo Ese no es tu hijo, es solo mío Mejor has sacado de mi nombre No importa Solo atrás te tiene arrepentimiento Vamos a ponerte tu nombre O sea, eso digo yo que estoy arrepentido De bruta le puse tu nombre ¿Cómo de bruta qué? Viste mi hijo, viste No, para, mamelo Es mi hijo, es tu padre Vija, qué timbona que hay de una vez Vista y envío Vista y envío